Ante la no asistencia del alcalde de San Gil, Álvaro Josué Agón Martínez, a la audiencia de imputación de cargos, en donde su abogado presentó una excusa de donde asegura que el alcalde ahora tiene problemas del corazón. Por ello, el fiscal debe solicitar una nueva fecha para una nueva audiencia de imputación de cargos y medida de aseguramiento. Ante esta situación, el abogado de los demandantes de Asovibrisas asegura que el alcalde de San Gil le está sacando el cuerpo a la justicia y que solo son estrategias para dilatar el proceso y le solicita al alcalde de San Gil que se presente, teniendo en cuenta que Álvaro Josué Agón siempre ha expresado que él no debe nada en este caso. El juez, entonces, al ver que no había posibilidad de realizarla, le dijo al fiscal que tendría que solicitar una nueva fecha. Esa solicitud la tiene que hacer la fiscalía, no el juzgado. La fiscalía tendrá que dejar pasar, me imagino yo, los 10 días, que ya van como más de la mitad o la mitad, para solicitar la nueva fijación de fecha, que tendrá que ser en estos 15 días. Esperamos que, como esta es la tercera situación, ya la situación sea diferente, porque todos sabemos, y la misma, el aparato judicial se percata de que estamos frente a una burla, una evasiva, una dilación del procedimiento. No se quieren presentar. Esa es la verdadera razón. Una cosa es el discurso que están diciendo el alcalde, que no debe nada y que se presenta. Bueno, pues si no debe nada, ¿por qué no se presenta? Hasta tal punto estamos llegando del cinismo, de que manejan una administración municipal, o tratan de manejarla porque no la están ni siquiera llevando a cabo, y burlan la justicia. Que responda ante la situación, ante el llamado a la justicia, para que tenga credibilidad. No vale, quizás, reiterar el de que, lo escuchamos por los medios, que el alcalde estaba enfermo, dice que del colon, y apareció por la tarde enfermo del corazón. Nosotros sabemos que esta es una estrategia dilatoria, porque esos tipos de exámenes, los de corazón, nosotros los que sufrimos de corazón, lo sabemos como son. Yo soy operado de corazón abierto, tengo cinco puentes, y a mí el médico y el cardiólogo me dicen, traten de evitar el estrés, y esto le produce un estrés, estaría uno incapacitado durante quién sabe cuánto tiempo. Entonces, esa situación no es cierta. No es cierta en el sentido en que la dolencia y la afección no le impiden acercarse a cumplir con los deberes del llamado a la justicia. Según parece, aquí faltan por aparecer ante las autoridades y la comunidad unas cuantas verdades que cambiarán el rumbo de este caso y revelará la verdad de qué pasó con el proyecto de vivienda Asovibrisas. ¿Por qué no se hizo? ¿Por qué se convocó a que se inscribiera la comunidad? ¿Qué parte de manejo político se le dio? Al final, como no hubo casas, ¿qué se hizo en verdad con los dineros? Estaremos pendientes del desenlace de este proceso. ¿Qué parte de manejo político?